Hola, chicos, ¿qué tal? Seguimos con el curso de WordPress y en esta ocasión vamos a ver ya dentro de las entradas y de las páginas las partes más importantes dentro para crear una buena entrada. Esta es la parte quizá que más haya cambiado en los últimos tiempos. Si yo me vengo a mi página y le doy a crear una nueva entrada, los que uséis WordPress desde hace un tiempo sabréis que esto no era así. Esto no era así antes. Antes teníamos un editor que era más parecido a un editor de Word, un editor de texto con sus negritas y su barrita aquí arriba. Luego os diré cómo lo podríamos volver a añadir con su barrita aquí arriba que nos aparecería el típico editor que estamos acostumbrados. Esto ha cambiado desde hace un tiempo. Ya os digo que se puede habilitar gracias a un elemento que como no os lo he explicado no os lo quiero mostrar ahora, pero ahora por defecto viene el editor que se llama de Gutenberg, que significa que vamos a poder crear contenido a través de diferentes bloques y cada bloque puede tener diferentes opciones. Vamos, vamos a verlo. Lo primero y la parte que aparece aquí en grande es añadir el título. Entonces aquí pondríamos el título de nuestra entrada. Digamos la parte destacada o queremos que queremos llamar más la atención a los usuarios. El título, que luego veremos cómo se visualiza. Y aquí abajo, si hago clic, me aparece a la derecha el más para que yo elija entre los diferentes bloques. Aquí me aparecen sólo seis, pero yo si voy filtrando aquí arriba me van apareciendo más o si le doy a ver todos, me aparece aquí a la izquierda todos los bloques que vienen por defecto, que como veis son un montón. Puedo añadir botones, columnas, puedo añadir saltos de páginas, separadores, espaciadores, un montón, un montón de opciones que la verdad que en esta parte ha mejorado una auténtica barbaridad WordPress en los últimos tiempos. Podemos añadir un montón de cosas. Si yo quiero vuelvo a hacerlo de manera manual, hago clic aquí. Fijaros que, como os digo, puedo añadir con el más lo que yo quiera. Por ejemplo, si quiero un párrafo, hago clic aquí y simplemente me pongo a escribir. Si hago clic en intro, se me va a otro bloque. Cada uno de estos es un bloque distinto. Fijaros que si hago clic, aquí tengo la posibilidad de cambiar el tipo de bloque. Al hacer clic en él, lo puedo cambiar. Por ejemplo, voy a cambiar a un párrafo de cita y aquí aparece destacado el mismo texto. Mirad qué rápido le hemos dado formato. Y además, yo puedo, aquí si escribo otro párrafo. Aquí, si voy moviendo ratón, me dejan cambiarlos de orden con estas flechitas o moverlo hacia arriba y hacia abajo. Veis que aparece una cosita azul que lo puedo cambiar. Además, si hago clic en uno de los bloques, a la derecha me va a aparecer las opciones de ese bloque y cada bloque tiene distintas opciones. En este caso, que es un párrafo de cita, puedo cambiarle el color del texto, de las líneas estas. Puedo cambiarle el color del texto. Como podéis ver, lo estoy destrozando. Puedo cambiarle incluso el color del fondo cuando el fondo tiene un color. Es decir, yo le puedo poner color sólido, por ejemplo. Y aquí veis que le puedo cambiar el color del fondo. Ahora he puesto el mismo color a todo y no se ve nada. Pero podéis ver que podemos cambiar. Lo que me interesa en este momento es que veáis que cada bloque tiene sus propias opciones que yo puedo modificar. Esta tiene más, pero en cambio, si selecciono este párrafo, un párrafo tiene menos opciones. Puedo capitalizar el primer texto, la primera palabra, perdón, la primera letra. Aquí si yo pongo Loren Ibsen, voy a ponerla aquí, que me lo capitalice. Vais a ver que me permite hacer pues una serie de opciones distintas a las opciones que me permitía el otro bloque. Por lo que es importante que cada que toquemos un bloque, a la derecha sepamos que podemos modificar, modificar cosas. Otra cosa muy importante es que cuando yo tengo, como os he dicho, el más, tengo el buscador, que si yo pongo, por ejemplo, que imagina que quiero subir un vídeo de YouTube, pues si empiezo a escribir YouTube, me filtra ya por el bloque YouTube y si hago clic, me dice la URL. Bueno, pues yo aquí si pongo cualquier enlace de YouTube, me voy a YouTube y voy a coger cualquier vídeo. Voy a coger este vídeo de una amiga mía. Vale, pues si pego aquí el vídeo y le doy a incrustar, me va a añadir directamente el vídeo dentro de mi página y además me va a permitir que lo puedo alinear a la izquierda, lo puedo centrar, lo puedo ampliar al ancho completo. Podéis ver que tengo una serie de funcionalidades muy interesantes a la hora de poder maquetar, que esto es realmente interesante. Y como os digo, dependiendo del bloque que estéis, se os habilitan las opciones del bloque. Esto es importante que lo sepáis también por otro motivo, porque tenéis las opciones generales de toda la entrada y aquí están las categorías que os decía antes, las etiquetas, imagen destacada. Esta es muy importante para que aparezca una imagen que aparezca arriba o en los diferentes resúmenes del contenido, en los listados. Vamos a poder hacer que aparezca esta imagen destacada. Esto, como os digo, es muy importante. Categorías, tal. Entonces todas estas opciones que vemos aquí son de la entrada, pero si está seleccionado bloque, aparecerán las opciones concretas de cada uno de los bloques, que como podéis ver, esto va cambiando. Entonces, si volvemos a nuestra chuleta, el título es muy importante, los bloques es muy importante, las opciones de los bloques que aparecen a la derecha, las opciones de la entrada en general, que son etiquetas, categorías, imagen destacada, que como os digo, la imagen destacada es muy importante. Vamos a hacerla funcionar y os voy a comentar otra cosita de los bloques. Si le doy aquí arriba, tengo la opción de guardar como borrador y no aparecería en la web. Es decir, si le doy a guardar como borrador y me vuelvo a la página principal, vais a ver que esa que he creado no aparece por ningún lugar. ¿Por qué? Porque la he guardado como borrador, no la he publicado. En cambio, si me vuelvo al escritorio, me vengo a entradas, todas las entradas y vuelvo a entrar. Fijaros que aquí ya me pone borrador, pero si vuelvo a entrar dentro de la entrada, arriba pone publicar, que si hago clic en publicar y hago clic en publicar, vais a ver que si me vuelvo a la página otra vez a la página principal, ahora sí aparece la entrada. Entonces, como podéis ver, aquí pone mi primera entrada, segunda entrada y título de nuestra entrada, que es la que acabo de generar. Voy a hacer una cosa para que veáis la importancia de la imagen destacada, por lo que voy a editar la entrada y antes de poner la imagen destacada que aparece a la derecha, voy a añadir una imagen aquí, voy a añadir una imagen dentro de la zona de creación. Entonces, aquí veis que si me pongo encima, me aparece la edición de ese bloque. Si me pongo en cada bloque, me aparece y si quiero un nuevo bloque, me aparece aquí el más. No me importa porque yo puedo el bloque luego arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo, por lo que si no os aparece el más, no os preocupéis porque tenéis esa opción o también tenéis otra opción que es este más que aparece aquí arriba, párrafo. Por ejemplo, veis que se va aquí abajo, pero si yo empiezo a escribir, ya me lo puedo arrastrar al lugar que yo quiera. Por ejemplo, lo quiero aquí arriba. Vamos a ver, se me ha quedado parado. Vamos a coger otra vez. Vámonos para arriba. Por lo que me lo voy subiendo así o lo puedo arrastrar con esta opción donde yo quiera. Pero bueno, me he confundido porque no quiero un párrafo. Quiero una imagen, por lo que voy a crear. Se me pongo aquí en el medio una imagen. Veis que no aparece. Podría darle a ver todos o empezar a escribir imagen. Y quiero añadir una imagen en el medio porque quiero que veáis la diferencia entre una imagen dentro del contenido o una imagen destacada. Por lo que en este caso voy a subir una imagen. Voy a poner, por ejemplo, una imagen cita de un vídeo. Por ejemplo, esta imagen cita de un vídeo que he hecho hace un rato. Vale, pues entonces aquí tengo esta imagen. Voy a actualizar para que se vean los cambios y si entro dentro de la entrada, si aparece la imagen. Pero si me voy a la página principal, veis que no aparece la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen no la he añadido como destacada, por lo que dentro de la entrada se puede ver la imagen, pero fuera no. En cambio, si me vengo aquí a la derecha y pongo imagen destacada, la subo aquí o si ya la he subido, como es mi caso, le doy a biblioteca de medios, selecciono la que ya tengo subida como imagen destacada. Por lo que si ahora guardo, si entro dentro, vais a ver que sigue apareciendo y ahora me aparece la imagen destacada y luego aparece la que la otra que yo he añadido, por lo que en este caso podría borrar esta imagen de aquí. Pero lo más importante no es esto, porque dependiendo de la plantilla puede que aparezca dentro o no. Eso ya os digo que depende de la plantilla. Lo importante es que si me vengo a la página principal, ahora me aparece ya como imagen destacada la que he añadido y si la metía dentro del contenido, veíais que no aparecía. Por eso es tan importante que creemos imágenes destacadas para que aparezcan en los listados, como os estaba comentando. En este caso, en esta plantilla, como aparece en el listado y también aparece dentro, esta la podría eliminar, por lo que la selecciono tres puntitos y por aquí pone eliminar bloque. Y este texto de prueba también lo puedo eliminar. Otra cosa importante dentro de una entrada es que cada uno de los bloques los podemos ver aquí, pero si le doy estos tres puntitos, también puedo navegar por cada uno de los bloques. Fijaros que al seleccionar cada uno de ellos me lleva a su bloque particular, me lo selecciona y podría modificar lo que yo quisiera. Por lo que estos tres puntitos en muchas ocasiones no son muy, muy útiles. Y otra cosa muy útil, cuando estáis escribiendo contenido y queréis, voy a poner más texto, por ejemplo. Cuando le doy aquí ahí, ahí está ahí de información, me dice cuántos caracteres he escrito, cuántas palabras, cuántos bloques y me da una previsualización de lo que estoy haciendo dentro, por lo que también está realmente bien. Otra cosa que incluso gente que usamos WordPress a veces no nos damos cuenta y es muy útil. Fijaros que aquí me aparecen dos revisiones. ¿Qué significa esto? Fijaros, si yo añado otra modificación, voy a poner aquí cualquier cosa. Fijaros que si me vengo a la entrada pone dos revisiones, pero si actualizo con este cambio, me aparecen cuatro revisiones. Es decir, que entre la anterior vez que guardé, he añadido, hay otras dos cosas que he hecho en el medio que podría volver atrás. Es decir, que si hago clic en cuatro revisiones, si hago clic aquí, me permite ver las modificaciones que he hecho según voy dándole. Aquí dice, pues mira, has añadido o has borrado. Lo que está en rojo es borrado y lo que está en verde es añadido. Por lo que yo puedo ver aquí que he añadido, que he borrado para volver a una versión anterior del mismo contenido. Esto es súper útil porque muchas veces hemos hecho un cambio sin querer, podemos volver para atrás. Todas las veces que modifiquemos el contenido se va a guardar una revisión. Y otra cosa muy importante que tiene, bueno, una cosa muy importante, una cosa que no me gusta, mejor dicho, es que lo ves en formato HTML, por lo que aquí podéis ver lo que añade los bloques, en vez de cómo lo previsualizas, lo ves cómo está añadido, por lo que en algunas ocasiones nos puede resultar confuso encontrar lo que buscamos. Pero si no quiero hacer nada, vuelvo al editor y esto es algo realmente interesante porque tengo opción a volver a cualquier versión del contenido anterior. Una cosa muy importante de las entradas es añadir las categorías del contenido. No lo dejéis como sin categoría. Aquí diríamos, por ejemplo, que este contenido, imaginar, lo quiero de Google Tag Manager, que lo tengo ya escrito. O quiero otra categoría que pongo aquí, amor, pues lo añado también. Entonces podéis ver que las categorías que yo vaya seleccionando aparecen aquí. Y lo mismo pasa con las etiquetas. Si actualizo y me voy a ver la entrada, vamos a poder ver ahora que depende de la plantilla, pero en algún lugar va a poner en qué categoría estar. En este caso, estas dos que he añadido, por lo que si hago clic en Google Tag Manager, puedo ver todos los artículos que tienen esta categoría. En este caso, solo es una. Si me vuelvo a mi chuleta, podemos ver que el título lo hemos visto, los bloques los hemos visto, opciones de los bloques lo hemos visto, categorías, etiquetas, imagen destacada lo hemos visto. Tiene un montón de funciones. Gutenberg cada vez va a tener más. Y de hecho, me estoy planteando hacer un curso exclusivo de Gutenberg para que le saquéis todo el rendimiento posible a la hora de maquetar. Pero otra cosa que a mí me gusta mucho cuando trabajáis y queréis hacerlo de manera ágil, daros cuenta que aquí nos obliga a estar todo el rato usando el ratón para darle al más, para movernos. Pero yo lo que hago cuando estoy escribiendo es esto que es muy útil. Si pones una barra inclinada, la barra inclinada que está encima del 7, me aparecen los bloques que puedo usar. Entonces aquí empiezo a escribir. Fijaros cómo se me va filtrando el bloque que tiene la palabra imagen, por lo que aquí lo puedo añadir y puedo subir ya mi imagen. O por ejemplo, voy a eliminarlo. Por ejemplo, si yo quiero añadir un título, daros cuenta que si le pongo la barra inclinada y aquí pongo encabezado, me aparece ya la palabra encabezado, que si hago clic en intro, ahora se escribe grande. Se escribe en un encabezado H2. Entonces aquí lo puedo cambiar de H2, H3, H4. Es decir, que yo puedo cambiarlo por aquí. Y si hago clic en este primer simbolito, puedo decir, pues mira, no quiero que fuera un encabezado, quiero que sea un párrafo. Y vuelve al tamaño anterior. Y como vimos antes, yo por aquí me lo puedo mover al lugar que yo quiera. Por lo que esto de los bloques, la verdad que le ha dado un montón de agilidad. Por lo que podemos crear bloques por el más de aquí, con la barra inclinada o con el simbolito que aparece por aquí. Por lo que tenemos muchísimas opciones de trabajar con nuestros bloques. Hemos visto un repaso inicial a cómo se generaría una entrada o una página y hemos visto cómo funcionaría los bloques. Sin más, nos vemos el siguiente vídeo. Hasta ahora. Chau. Chau.